¡Susana! No, no, hace los fideos, pero hace las salsas distintas, prueba, hace un pesto, pero pesto... Pesto, pesto. Pesto, pesto, ¿viste? Con el mortero, con todo. Muy rico, muy rico. Me encantó. Lo comprometemos a hacer un video sana, si querés. A un video sana, claro. Si ustedes lo consiguen, lo estoy tratando. Por las dudas. ¿Se hace el oso Arturo que no quiere venir? No, está muy ocupado, pobrecito. Igual saludos Arturo, sí, trabaja mucho. Gracias a ver el Departamento. ¿Me acompaña Susana? Qué divina que se vino ella. Miren el luquete de Susana, me encantó también. Acá tenemos nuestra GoPro, mirá, nos podemos acercar hasta acá. Te propongo a conocer al equipo. Yo me voy a meter acá en la cámara, chicas. Sí, acá estoy. Me la presento, Susana Karp, pulpo. Hasta que llegó Polimeni, pero bueno. Polimeni, ¿qué? Usted dijo que no va a comer la receta de nuestro. Miren, qué belleza que tenemos en la GoPro. ¿Usted por qué no come carne, señora? Yo no como carne, no me gusta. ¿No come carne animal muerto? No, no como animales muertos, chicos. ¿Usted es vegana? No se rían. ¿Es vegana? No se rían. Yo te entiendo, Julieta. Dígame, ¿es vegana? No, todavía no soy nada porque sigo comiendo pescado. Algunos pescados... ¿Hay que llegar a no comer pescado? Hay que llegar. Hay que llegar. ¿No se rían? ¿Y sin carne, sin pescado? Ay, Polimeni está muy preguntón. ¿Qué sentido tiene la vida? Yo le pregunto, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Lo imagino, por lo menos? Sí, claro que tomo vino, Susana, eso es imposible. ¿Desde cuándo no come carne, señora? Hace dos años ya. ¿Dos años? Y cuando tenía 18 más o menos también me había agarrado lo mismo. Es un piro, entonces. No, no, es lo que me va a pasar. De acá es más. Pulpo, ¿tenés algo para contarnos? Sí, por supuesto, Julieta. Vamos a echar, vamos a echar. Hay un país que te falta conocer. Argentina, claro, porque Argentina está llena de paisajes, aromas, sonidos, sabores y gente que nunca vas a poder olvidar. Siempre es buen momento para decidirte a recorrer nuestro país. Es hora de conocer todo lo que sos por ser argentino. Viajá por tu país. Dale, ¿conocés a Argentina? Me imagino. Sí, me conozco mucho y conozco en gira. Hemos estado muchos años con Arturo, un espectáculo que recorrimos desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Qué lindo. Cuatro o cinco años. ¿Te quedás con nosotros? Sí, por supuesto. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más temprano para tarde con Susana Cart y mucho más para vos. Quédate, no te vayas. No te vayas con la receta, chico. Claro, vamos a ver.